buenos días mi gente saludos bienvenidos a otro episodio más de fish imperio los primos son las 7 de la mañana y voy en camino a uno de mis lugares favoritos el lago guajataca y éste está nublado está lluminando lo pensé dos veces dije quizás no voy pero algunas veces cuando el tiempo está así la pesca está buena así que todo es suerte vamos a buscar suerte bueno vamos el primer castillo por aquí en esta área ya estamos aquí en el lago y aquí estamos o qué pasa esto está bien bonito está fría el agua la temperatura está 68 el viento está imposible hoy pegado aquí tengo algo pegado gente mira la tengo gemolcada uy si la tengo gemolcada miren qué cosa linda qué cosa linda gente yeah miren qué belleza wow la cogí con un tucunal grande de esos de este este topwater yeah mi primera lobina aquí en el lago guajataca es que es uno de los otros días en el río pero esta es la primera en el lago guajataca linda 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 eso vamos a ver que mire esto 17 pulgadas gente 17 pulgaditas se tragó el pichón hasta lo último linda 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 eso miren esto wow miren qué belleza gente ahí ya la pude sacar se tragó el pichóncito hasta lo último pero fue tremenda captura tremenda, tremenda captura yeah miren con lo que la pesqué topwater super así que manténgase en el canal gente que vamos a tener diferentes aventuras para que disfruten con nosotros estoy cruzando el lago ya crucé aquella área aquello que alcanzan a ver allá abajo el área de recursos naturales así que tomé toda esa ruta toda esa orilla y allá crucé llegué cerca de la represa pesqué toda esta área por aquí toda esa esquina y ahora estoy cruzando el lago ya voy de camino la pesca hoy para mí fue excelente porque pesqué una bobina y huevo en tamaño este está ventoso está fuerte 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 pero nada ahí le vamos pasándola bien chévere estamos aquí a a 42 pies aproximados más o menos a 42 pies y nos estábamos viendo a 4 de 4 a 4.5 millas así que con este callaxito por más viento que haiga se puede cruzar el lago este fácilmente bueno gente la hemos pasado brutal la he pasado brutal hay un montón de callaqueros por ahí por las orillas pero no he oído ninguna ninguna emoción debo decir así que posiblemente no hubo buena pesca hoy pero yo voy contento cuídese usted me lo bendiga a todos suscríbase en el canal y vamos adelante este año 2021 con nuevas aventuras yo he hecho videos aquí en este lago pescando con el agua muerta super quieta pero miren hoy cómo está esto miren oye esto parece aquí el mar está ventoso 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 y la ola wow ni decir mira pilla miren esto esto es aquí en el lago guajataca hay unas olas brutales para un lago ve así que para agua muerta wow increíble me estoy moviendo a 4 millas 4 4.5 4 ya estoy por llegar ya estoy llegando aquí a la orilla hay un par de muchachos que están listos sacando sus kayaks para salir fue un día bueno por la vimos no 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 Gracias.